Tormenta Cris se convertirá hoy en huracán frente a costas de Estados Unidos. Actualidad y noticias del mundo. La tormenta tropical Cris, que se mantuvo estacionaria frente a las costas de las Carolinas, en el sureste de Estados Unidos, ha comenzado a moverse hoy hacia el norte y se convertirá en huracán en las próximas horas, informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC. Cris, tercera tormenta con nombre en el Atlántico este año, se encuentra a 325 kilómetros al sur sureste del Cabo de Ateras, en Carolina del Norte, y presenta vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora. Se desplaza lentamente hacia el noreste con una velocidad de traslación de 4 kilómetros por hora. Los expertos vaticinan un fortalecimiento adicional de Cris, por lo que pueden convertirse en huracán en las próximas horas. Una tormenta se convierte en huracán cuando sus vientos máximos sostenidos alcanzan los 119 kilómetros por hora. En la escala de intensidad de Zafir Simpson, de un máximo de 5, no se ha emitido ninguna vigilancia ni aviso de tormenta para las zonas costeras pobladas, aunque la costa de Carolina del Norte y de Canadá en su zona atlántica deben vigilar el progreso del sistema, agregaron los expertos. Lo que queda de Beril descargaría entre 50 y 100 milímetros de lluvias en Puerto Rico, que todavía está tratando de recuperarse del desastre provocado por el huracán María el año pasado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones repentinas Puerto Rico, advirtiendo sobre tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. El alerta por inundaciones abarcaba también a las Islas Vírgenes estadounidenses. Actualidad y noticias del mundo.